La lactancia requiere práctica y paciencia, pero es la opción más saludable para usted y el bebé. Alimente a su bebé cada una a tres horas o cuando tenga hambre. Algunos tal vez deseen comer más en ciertos momentos del día y durante los estirones. Las señales de hambre incluyen succionar los puños, quejidos o buscar el pecho. El llanto es un indicador tardío del hambre. Primero, busque un lugar cómodo para amamantar. Puede usar cojines o un cojín de amamantamiento para sostener al bebé. Deje al bebé en pañales sobre su pecho desnudo para tener contacto piel a piel. Esto relaja a los bebés y hace que sea más fácil prenderlos al pecho. Busque una posición cómoda. Asegúrese de que la cabeza y el cuello del bebé estén bien sujetos. Después, alínea la nariz del bebé con su pezón. Con una mano, sujete el pecho. Y con la otra, el cuello y la cabeza del bebé. Cuando el bebé abra la boca, lleve suavemente la cabeza hacia el pezón para lograr una buena aprensión. La areola, el círculo de piel oscura que rodea el pezón, debe estar casi por entero dentro de la boca del bebé. Durante la succión, sentirá una especie de tirón. Después de unos minutos, comenzará a salir leche. Esta es la bajada de la leche. Si el bebé está tragando, verá que mueve la mandíbula inferior. Cuando el bebé termine de un lado, quizás suelte el pezón, deje de beber y se quede dormido. Si su bebé no le suelta el pezón, deslice un dedo limpio por la comisura de los labios. Haga eructar al bebé y dele el otro pecho. Hágalo eructar otra vez al final de la toma. La lactancia no debe causar dolor. Si siente dolor o molestias durante más de 20 segundos, retire al bebé e inténtelo otra vez. Llame al médico o consultor de lactancia. Si la lactancia le causa dolor. Si tiene los pechos o los pezones doloridos, hinchados, rojos o con grietas o sangre. O si el bebé no se despierta para comer, no está satisfecho. O moja o ensucia menos pañales de lo que dijo el médico. La lactancia les resulta fácil a muchas mamás. Otras necesitan tiempo. El médico, el consultor de lactancia u otras madres pueden darle apoyo y consejos.